Hay un amigo mío que me hace un comentario muy ingenioso, que creo que lo tengo que hacer aquí, que dice que Buñuel en El Ángel Exterminador inventó los reality shows. Y tiene razón, porque ¿qué es El Ángel Exterminador? Un reality show de gentes que no pueden salir. Yo hasta el día de hoy no sé de qué se trata El Ángel Exterminador. Yo, y hablaba mucho con don Luis sobre eso, pero me contestaba cosas que él quería contestarme o que a lo mejor ni creía ni pensaba, pero él era así, él jugaba, jugaba con los pensamientos de uno y con las creencias y las ideas que uno iba aplicando. Por ejemplo, aparece un oso en el, entonces empieza la película y entramos dos veces. Y no, 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 que no sea igual exactamente, parecida, pero que se vea que son dos tomas distintas, que se vea que entraron dos veces a la casa. Y yo, ay Dios mío, oiga don Luis, ¿por qué entramos dos veces a la casa? Y me dice, oiga, ¿usted nunca se ha desayunado dos veces o se ha bañado dos veces en el día? No, pues sí, pues ahí está, ¿por qué no? ¿por qué no volver a entrar? Bueno, esas explicaciones, no muy convincentes, pero así lo explicaban. Entonces, yo le pregunté de la enfermedad y pues todos llegamos a una conclusión de que era una peste, que era la peste de que estábamos formando los humanos con nuestras fallas, con nuestras agresiones, con nuestras faltas de empeño, con nuestra pereza, con todo, que se arma una enfermedad que no nos deja movernos, ni progresar, ni seguir, ni salir, ni nada. Esa es la conclusión que yo llegué. Yo platicé mucho sobre eso, porque entre los actores había dudas, ¿no? Muchos tenían una idea fija y en esa se aferraban a eso, porque también agarraban a su personaje como base, ¿no? Por ejemplo, Rambal yo pensé que era como Jesucristo, ¿no? Como el Jesucristo, porque se tapa los ojos, se tapa los ojos al borrego, o sea, cosas que dice uno, pues este es el personaje, por ahí va. Pero era muy difícil. El oso que lo puso al principio de la película y los borreguitos que eran para gastar una broma y la broma la sigue hasta que le meten el pie al mesero y el mesero cae, y es porque es broma. Y todos son bromas al principio, entonces estamos en un ambiente totalmente absurdo, ¿verdad? Entonces llega, le digo yo, ¿y qué va a hacer con los borregos? ¿Y qué va a hacer con el oso? Entonces llega, veo la película ya hecha, me meto al cine y veo que la escena que sale el oso persiguiendo a las borregos, que un borreguito se mete a donde estamos nosotros y el objetivo era que comiéramos nosotros, porque me dijo, tantos días vive un ser humano sin agua y tantos días vive un ser humano sin comida. El agua la resolvió rompiendo las cañerías del mayordomo, pero la comida, ¿cómo la resolvía? El oso persigue a los borregos y ahí nos da de comer, ¿no? Y entonces la gente, cuando yo fui a ver la película, decían, el oso es que él es comunista, es el símbolo del comunismo. Y le decía yo a Don Luis y se moría de la risa. Bueno, bueno. Entonces tenía muchas cosas. Pues sí, yo creo que era una película realmente surrealista, ¿no? Entonces no se puede analizar. Por más que analizábamos las cosas, no se había, por ejemplo, una mano que salía y caminaba sola, que rompieran el chelo para quemarlo, para asar el cordero. Pues él tenía pleito casado con Casals y por eso rompe el chelo y lo quema, ¿no? Está rompiendo a Casals con su chelo ahí. Pero esos ya eran sus sentimientos mezclados con lo que estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando las dos damas que llegan al escursado y se meten en la parte del medio del armario y salen y dicen, te fijaste, pasó un águila. Qué raro, ¿no? Entonces yo sí me atreví a preguntarle a Don Luis, pero, ¿qué? ¿Por qué? Dice, mi tierra en Calanda, cuando yo yo pasé a cazar con mis amigos, había una parte de la montaña que salía como un saliente que tenía un hoyo y ahí íbamos a hacer nuestros pipí y nuestras necesidades. Entonces, una vez me asomé, me estaba haciendo pipí y pasó un águila. Y entonces lo mete acá. Digo, claro, qué diferente es lo que él mismo, a qué diferente es lo que lo puso y en el sitio en que lo puso, ¿no? Pero, bueno, así metía sus vivencias y, pues, ahí es donde está el genio del surrealismo. El ambiente, eso sí tenía él el libro. Se llamaba Los Náufragos de la Calle Providencia. Él tenía el libro que era con Luis Alcoriza y estaba ya pensando hacerla, pero él la quería hacer en Londres, directamente en Londres, porque los personajes eran londinenses, eran europeos. Entonces, la quería hacer allá y, pues, la economía no estaba muy bien porque nosotros todavía no teníamos el dinero de Viridiana, porque no, teníamos el triunfo, pero nada más. Entonces, empezamos a ver cómo se podía hacer y Gustavo, que ya se dedicó directamente a ser el productor, encontró que podíamos hacerla aquí. Habló con las gentes que habían colaborado con Don Luis y dijo, pues, sí, sí hay una casa, inclusive, que se llama Providencia, la calle donde está la casa. Entonces, podríamos sacar esa calle. Entonces, lo fuimos convenciendo ya, porque yo también entraba para convencimiento, ¿no? Entonces, lo fuimos convenciendo de que se hiciera en México, pero decían, no, no, no se puede hacer en México. A ver, aquí no hay servilletas de este tamaño en las casas. Y en París, en Europa, sí hay servilletas de este tamaño. Don Luis, eso se puede hacer, por favor, se pueden hacer las servilletas, se puede. Entonces, lo fuimos convenciendo y fue una producción muy problemática para nosotros porque no le gustaban muchas cosas y quería más y más y nosotros no encontrábamos más cosas. Y mira que hay cosas bellas en México, pero algunas no te las podía prestar, otras no te las querían alquilar. O sea, tenías que comprarlas y eso, no podías comprar obras de arte para la ambientación de la película. No se podía económicamente, nosotros no podíamos. Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia. El reparto también fue otra cosa que costó mucho trabajo porque eran varios estelares, eran dos estelares, llamémosle dos, dividido entre 22 personajes. Lo de novia pase. Entonces, cuando surgió que yo trabajaba en la película, que yo quería trabajar, me dice, pero no hay papel para usted Silvia, después de ser viridiana, ¿cómo va usted a venir a hacer un papelito? Le dije, yo con usted hago el papelito y lo que sea. Yo trabajo en el ángel. Entonces, él me dijo, bueno, pues haga usted la Valkyria. Y fue el personaje que me dio. Yo la nombró así porque es fiera. La filmación para los actores fue terrible, terrible. Yo una vez se me ocurrió decirle que yo no me sentía lo suficientemente sucia, que yo digo, yo llego a mi casa y me baño y me lavo el pelo y al día siguiente llego y me tengo que, me sucio, pero no me siento sucia, ni me despeino y no me siento. Y un día me dice, ¿sabe qué? Les voy a untar miel de abeja y les voy a poner tierra. Ay, Dios mío. ¿No sabe usted la sensación más desagradable y más repugnante que es estar lleno de miel de abeja en los brazos y la tierra untada en el cuello, en la cara, en los brazos, lo que se veía y en el pelo se echaba tierra también. Entonces, sí fue una sensación de desagrado total, de mugre, de lo que estábamos viviendo en realidad. Era muy estricto todo, muy medido, muy calculado y nadie se podía salir de lo que pedía él, nadie. Por eso repito, él era el único que sabía lo que estaba haciendo. Nosotros sabíamos lo que actuábamos, que podíamos estar alegres o tristes o que nos sentíamos incómodos, pero el por qué o el para qué difícilmente lo averiguábamos. Y como persona, pues era como un niño, era como un niño, era arbitrario como un niño. Por ejemplo, una vez venía de vacaciones, una de sus hermanas, Concha, venía mucho de vacaciones a su casa y él se levantaba a las seis de la mañana. Comía a la una de la tarde. La hora del amigo era a las doce del día o a las doce y media. Después, a las seis de la tarde había que cenar y a las siete, todos a la cama. Y así tenía a Jan, acostumbrada, la pobre mujer, ¿no? Con el tiempo logró tener una televisión en su cuarto para poderla ver. Entonces, cuando llegaba Conchita, veía que los perros tenían perros. Le rascaban en su puerta. Entonces, la despertaban tempranísimo. Y ella se peleaba como yo. Le decía, bueno, que no me despierte el perro, caray, que yo quiero dormir, que cómo es posible que no me dejen dormir, vengo a descansar. Don Luis no decía nada. Y al día siguiente, el perro lo desperté. Y un día se asoma por la terraza, sin que la veamos en él, y ve a Don Luis agarrándole las patas al perro y rascando la puerta de la recámara. O sea, era infantil en esas cosas, ¿no? Yo creo. Y se portaba como un niño, un niño tozudo, porque quería hacer lo que él quería y nada más lo que él quería. Y lo hacía. Gracias. 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 Gracias.